Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de Landia's Fashion Fever El último por lo que veis, así que os pido que hacéis mucho el vídeo arriba si esta serie os ha gustado Y vamos a ver qué pasa al final de esta serie Ya sabéis que también me gustaría que me dejáis abajo en los comentarios otros juegos al que queráis que juguemos Para sustituir a este, así que no me enrollo mal Vamos allá, estamos ya a puntito de caramelo de ver qué pasa al final O sea que estoy nerviosa porque ya vamos a saber si Trolli o Trolli, digo Trolli de Troll a que mete Si Trolli o Lori nos lo lían pero bien y ya vemos que Lori quiere venir a fastidarnos la vida Tía, ya te estás yendo, odio esta parte en la que tengo que echar a esta mujer con todas mis ganas y mi corazón No me gusta nada, pero bueno, vamos a dejar a esta mujer cosiendo, voy a echar a esta Pírate, por favor, cogemos flores, cogemos bolso, le vamos dando Que se acerca, que se acerca, que se acerca, por amor de Dios, que estaba muy cerca ya Tío, estaba muy cerca, voy a cobrar a estas para que me sigan pidiendo Vamos, a dónde vas, a dónde vas Vale, después a esta, después no tengo que hacer cadenas muy largas Vale, en esta partida no tengo que hacer cadenas muy largas porque si no fíjate cómo se acerca esta bribona Eh, flores y flores, flores y flores, para ti, para ti Limpiamos y ya me espero porque va a venir Lori por ahí, la estoy viendo venir ya Ven aquí, dale a esta mujer, luego ya si quedamos el vestido a esta otra mujer Y lo tenemos todo más o menos controlado, vale Voy a cobrar a estas también para que se vayan yendo Vamos a decirle a Lori que se vaya a su casita Zapatos, bien, porque me hace falta que me pidiese zapatos Y luego pendientes, voy a hacer otros Vamos a dar esto, vamos a dar esto, cobramos a estas Voy a limpiar a estas, cepillo por aquí Vamos bien, tengo un pelo de Nimeria que me está volviendo loca Está en esta de la raíz, que se me va para el otro lado Uh, Lori, Lori, Nimeria, te quiero, ¿sabes? Pero estaba como presionante en todos los vídeos sin estar Que tía, que tía Bueno, vamos a echar a esta mujer Le damos esto a la otra Vamos a darle los zapatos, cobramos No voy a limpiar, voy a echar primero a Lori y luego limpio Primero hecho a Lori, luego limpio Luego lo de hacer el vestido, luego limpio Y esta quiere dos dependientes Me voy a esperar porque voy a echar primero a Lori también Dale vestido a esta mujer Primero a Lori, dos dependientes Cogemos dos, cogemos bolso Echa a Lori ya por favor, eh Echa a Lori ya por favor Vale, lo tenemos todo organizado, limpiamos aquí Echa a Lori y cobro Que te pides, tía Que te pides, tía Que pesada que eres No vas a estropear la de mi vestido Te lo digo así de claro O sea, así de claro te lo digo Pírate de aquí Eh, voy a llegar Tío Voy a llegar Eh, más me vale que suba más Uf, o sea, en serio ¿Cómo puede subir tanto para arriba? Cuando no haya llegado O sea, no había, no sé Me había quedado como menos de la mitad No lo sé Bueno, bueno, bueno Es Magic Max Bueno, a ver, esta está enfadada Os estoy diciendo Yo soy Trulli Ah, sí, entonces ¿Quién está en la caravana? Trulli Una imitadora Esa bruja Que no Mira, estoy aquí somada Uh, Magic Majestic Ya veréis Os lo demostraré Majestic Ven aquí Majestic Ven con mamá Eh, Majestic ¿Quién es tu mami? ¿Quién es la que más te quiere? Está liado Majestic Ven aquí ahora No va a querer Ven con mami Majestic Hazle mimitosa mamá Oh, ya, sí Yo también voy, ¿sabes? Mejor que esta gruñona Ay, se ríen con los dientes mellados Este lleva el de abajo Y este al de arriba Buena chica, buena chica Ay, lo siento Ni tu perro te quiere, Trulli Los 100, el alma 400 No le puedo comprar todavía Este de aquí Así que vamos a ver Nuevo objeto Es como un cinturón rosa Me parece guay Vamos allá No me pone ninguna misión arriba Así que va a ser A lo loco Con el ratón sobre todo Así que vamos allá Doble de flores Para ti, amiga Y a ti Te voy a dar las tijeritas Toma Y cuando me salga el ratón Voy corriendo para allá Ya sabéis que últimamente Se está escondiendo en zonas En las que me parece fatal Porque es zonas En las que hay gente, ¿sabes? Entonces me parece Madre mía Vaya combinación Ahí, toma, toma Toma vestido Y toma vestido para ti Limpiamos Cobramos Toma vestido para ti Limpiamos Cobramos Luego limpiamos Limpiamos Y a ver si se ve el ratón No ha salido todavía, ¿no? No lo he oído todavía Bolso para ti Spray para ti Y el ratón No lo he oído todavía Lo he oído ahora Estoy callada Porque creo que lo oigo Pero no sé dónde está Estaba escondiendo en un sitio Donde sé Gente, no lo veo Me parece mal O sea, me parece fatal Le odio Me la hace a par El tío traidor A ver, toma vestido para ti Limpiamos aquí A ver que me pida esta Y a cobro Limpio también por aquí Vamos rápido, rápido Zapatitos Esto, esto Esto para ti Cobramos a estas Esto para ti Cobramos a estas mujeres Gracias Cobramos, cobramos Rápido, rápido Y ratón ¿A la vuelta a salir? Creo que no, ¿no? Creo que no Tijeras para ti Esto Luego limpiamos aquí Y oído tener al ratón Creo O estoy obsesionada con él O lo he oído Pero no sé dónde No sé dónde Me está tongando con la vida, tío No sé qué hacer con él Cobramos Limpiamos Esto por aquí Esto por aquí Toma, amiga Te voy a tirar flores Eso es Me faltan vestidos Me falta de este De este Y de este Ratón ¿Dónde está? Pero si es que No lo veo, tío En ningún lado Paso de ti, ratón O sea, paso muy fuerte de ti No sé dónde está Te lo digo ya Eh, tijeras, tijeras Corre, tía, corre Vale Eh, bolso esto Aquí Cobramos Bolso Eh, vestido para ti Limpio 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 Venga Todo el mundo para casa Todo el mundo ha pasado de moda Y el ratón Lo siento en la misma Que a lo mejor es que Si el espejo está sucio No sale reflejado ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que sea eso Que está pasándome? No lo sé Solo sabremos Si Adam me pide algo aquí Solo sabremos eso Como si me pide algo Tiene que ser ya Ratón Tienes que venir ya Que va Yo no le oigo No sé ni dónde está Ni por qué viene Ni a dónde va Uh, que esta se me va Que se me va enfadada esta Toma para ti Spray para ti Bien Limpiamos Limpiamos Seguro que vosotros Lo estáis viendo también Y me estáis diciendo Lili Que está ahí escondido ¿Por qué no lo ves? No lo sé No sé por qué no lo veo No sé por qué no lo veo Vale, vamos a hacer este vestido Para ella Vamos a hacer un par de estos Es aquí de rosas Para ti Ahí, toma Tenemos, tenemos rosas El cepillo no lo he cogido, ¿no? Para esta no No lo he cogido todavía Vamos allá Vamos Es, me parece súper hortera El vestido así, ¿sabes? Entero Me parece ultra feo Que ya os cobro, que ya os cobro Toma, toma Cóbrales Limpiamos Limpiamos Queremos uno de estos también Todo para ti No sé si estamos limpiando Si no estamos limpiando Voy muy perdida Yo en este punto ya Voy muy perdida No sé qué estoy dando Aquí He oído todo el ratón No lo veo No lo veo Como no estoy tan bien del público Tú dime No lo sé No sé qué Tío, no, que no tengo ese vestido ¿A qué juegas, macho? No tengo ese vestido Vale, venga Te voy a hacer rápido Toma, para ti Vamos rápido, amiga Vamos rápido Eh, date prisa Victoria Date mucha prisa Limpiamos aquí también Tengo todos los vestidos montados No sé por qué he cogido un ramo de flores No me preguntéis Porque no tengo ni la rama remota de A Eh, he cogido No, que no quería ese vestido Estoy un pala de la vida Lo quería con plumón A ver, corre, tía Corre con plumón Aquí, toma Cámbiate Recogemos aquí Y ya las cobramos a todas Ay, madre mía De la buena hermosa el ratón No sé dónde está Estaba, lo miraré en cámara lenta después A ver dónde está ese ratón Maldito Porque no tengo ni la más remota idea Donde estaba Te lo digo ya ¡Hala, adiós señoritas! Ha sido un placer atenderlas a todas No voy a llegar ni de broma A las tres estrellas O sea, llego a dos Y dando gracias Que me ponga dónde está el ratón Porque no se puede saber así ¡Uy! Buenas noches Ya estamos casi en la última ronda Del concurso ¡Uy! Pero primero me gustaría presentarles A un invitado muy especial ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Pero bueno, este tío Damas y caballeros Con ustedes Magic Max ¡Bravo, bravo! Magic Max ¿Estás listo? Sí, listo Como tú lo estés ¡Ah! Digo, truly ¡Ja, ja! Que casi me desvelas El secreto, tío Se ha quedado loca, ¿eh? Se ha quedado loquísima Luria ahí Estamos ya A punto de caramelo Voy a comprarme ya este Eso es Y vamos allá ¡Qué bonito es mi vestido! O sea, por favor Estoy enamoradísima del vestido Haz justicia a mi diseño Por favor, Victoria Porque estoy muy, muy, muy enamorada De ese vestido tan romántico y bonito No sé si esperarme a que todas pidan De momento se queda un cepillo Y ya se lo voy a dar el traje ahora enseguida Vamos allá Voy, ronda Esto, esto, esto Esto y esto Toma, toma, toma Y que me pida esta Y le doy también Y sigo con mi vestido Toma Y vestido ¡Vamos! ¡Rápida, Victoria! Cuento con que te desprisa Cuento con que te des Toda prisa del planeta ¿Me están coreando mi nombre o algo? Voy a cobrar a estas Para que sigan pidiéndome las gentes Recogemos, recogemos Y sigo con el vestido Vale, vamos a ver que hay quien aquí Eh... Flores, bolsos y zapatos Toma, toma, toma Y sigo por aquí Venga, venga, tía Date prisa Date muchísima prisa Este Eh... Voy a hacer otro vestido Sí, bueno Le he dado igualmente Pero porque me he confundido ¿Sabes? No pasa nada porque me quedaba cero O sea que Haz otro vestido Tía Dáselo Voy a seguir cosiendo Tú te has esperado un poquito Bonita Pero el vestido Lo tengo casi listo ¡Casi listo! Mira, mira, mira Ay, qué bonito que es Por favor Por favor, por favor Es que me encanta Estoy enamorada de ese vestido Tres Por aquí, por aquí Cobro Eh... Vamos a dar uno de estos a esta mujer Toma por aquí Aquí ratón no hay Así que bien Eso... Eso siempre está bien Vamos a hacer un par de estos Limpiamos por aquí Voy a esperar que me pida esta También quiere flores Me parece bien Eh... Limpiamos por aquí Eh... Te doy las flores Os cobro Vamos por allá Esta quiere cepillo Toma, cepillo Recojo por aquí también A ver qué me pide Ya vamos... Ya vamos volando Eh... O sea, ya... Esto está cogiendo carrerilla Esta me va a pedir directamente aquí Así que voy a cobrar a estas Toma zapatos Y cobramos Y ya queda un cuartito de turno Ya estamos a puntito de terminar Y a puntito de ver el final de este juego Por favor O sea, después de tantos nervios Tantos días con nosotros Vamos a ver el final del concurso Por favor, estoy muy emocionada Vamos allá Pedidme cosas Así se cambian esas cositas Muy bien Eh... Quiere zapatos Si quiere bolso Toma que te lo doy Voy a cobrar a esta mujer O sea, le voy a dar esto Toma Que se vaya también Así les cobro a la vez Eso es Le damos un poquito de gel Cobramos a estas muchachas A las cuatro a la vez No, tío Se me ha puesto delante ¿Cuál? No lo sé No lo sé Voy a recoger el espejo Que me pidan estas dos Zapatos, bolso ¿Qué quieres tú pendiente? Ya verás Ah, pues no Mira un bolso Vale, pues bolso Toma Yo te doy el bolso No hay problema Venga, me van a pedir estas Todo limpio El día termina Me faltan unos zapatitos Para entregar Unas flores Y tenemos el día apañado Con ese vestido Precioso 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 Estoy enamorada de ese vestido O sea, me parece muy bonito Yo es que creo que es el que hubiese Intentado diseñar Porque no soy diseñadora de moda Pero Yo creo que es el que habría intentado diseñar No soy diseñadora de moda Pero Creo que me gusta ese De los que me daban a elegir Me gusta ese Ángela Ostris ¿Eres tú? Sí Era yo Casi todo está listo Para el gran final Bien, estoy invitando a Trulli También yo, ¿sabes? Sé que entre la audiencia Tenemos a una querida amiga mía Vaya, Cindy ¿Te importaría subir al escenario? Por favor Venga No estarás Ay Uy, mira, mira Cindy un pajarito me ha dicho Que siempre ha soñado Con una boda de cuento Y en una boda de cuento De anas debería haber un príncipe Sí El vestido es este Ay, el novio Se van a casar Peter ¿Qué haces aquí? Se casan en directo En el programa Con el vestido que he hecho yo Para mi amiga Ay, qué bonito Hola, Cindy Ay, Ángela Caramba ¿Eres tú? Somos grandes admiradoras Trulli Se ríe todo el mundo Y mira Lori Qué cara de vecina Porra, ¿sabes? Es lo que hay, amiga Ya estamos terminando Venga Vamos a echar los confetis Por todos lados Eh, no te vas a poner mi vestido No, ya molaría un montón Que se pudiesen poner este vestido ¿Te imaginas? Vamos a darle a esta Ya el vestido Esto para ti Vamos a darle tijeras y cepillo a esta Y esa va a dar lo último, ¿vale? Vamos a darle el gel a esta Toma, toma, toma Limpiamos 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 Bolso para ti Y ya cobramos, ¿vale? Y luego ya me voy a esta caja Vamos a ver Vale, tenía que haber dado también las flores a esta Se las voy a dar Se las doy y la cobro Y ya está Más me vale que haga vestidos de los blancos El ratón, 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 ratón ¿Dónde está, dónde está? No le veo Paso de ti, ratón Pero como de comer vinagre, ¿sabes? Este y este Toma uno para ti Otro de estos para ti Y otro de estos para ti Ahí está Vale, voy a hacer un par de estos Otro, tío O sea, ¿pero qué queréis de mí, macho? Me pedís un montón Se va enfadada, se va enfadada Ya voy, un momento Te cobro enseguida Os cobro enseguida Por favor, muchachas No se me pongan nerviosas Solo quieren el dorado porque todas se van de fiesta Pero nadie querría repetir de vestido, ¿no? Digo yo, no lo sé Corre, Victoria, corre Que esta se va, que esta se va enfadada Que se lo deis ya, tío Vale, zapatos por aquí Eh, mira, los ratones no sé dónde están O sea, en esta última partida Se estaban pasando 10.000 roscas, ¿sabes? Se estaban pasando 10.000 roscas Vale, le vamos a dar los zapatos a esta Vamos a cobrarlas rápido Voy a limpiar, limpiar, limpiar Abrir las cajas ya Rapidito, gente Que mira cómo vamos de turno yo sin las cajas montadas todavía Sin las cajas montadas Así que esta se va a esperar un poco Estoy limpiando poquito a poco Lo tenemos casi listo Termino esta caja, ¿vale? Y ya le doy el vestido a esta mujer Vestido y cepillo ¿Y dónde está el ratón? O sea, por favor, te odio, ratón Por favor, te odio, ratón Toma este para ti también Vamos a crear otro de estos Que me pedís demasiado este Otro por aquí Así y así Venga, vamos para allá Despacio, gente Despacio, gente Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer las cosas bien Estamos en la última partida En la última partida ya de Ángelas Así que vamos a intentar hacerlo bien Ya se van estas Cobramos Le damos el spray a esta Le damos el cepillo a esta Recogemos, recogemos Limpiamos, limpiamos Bolso para ti Y vamos a seguir con la caja De hecho debería haberlas cobrado Debería haberlas cobrado Lo que pasa es que no quiero cobrar tan rápido Yo doy al ratón otra vez Pero no sé dónde O sea, lo estáis viendo Me están tongando O sea, está haciendo el sonido del ratón Pero el ratón no está Porque mira debajo de las mesas Mira en todos lados, tío Y no puede ser Me están troleando Maldito ratón Hasta el final me hace sufrir, tío Vamos, vamos Ya lo tengo todo Lo tengo todo Maravilloso Maravilloso Dos padres de zapatos Como no Para celebrarlo Te doy todos los zapatos Que tú me pidas, tía O sea, me da igual Como si te pones dos de pendientes Y otros dos de zapatos reales Me da igual Lo que tú quieras Lo que tú me pidas Yo te lo doy bonita Cara bonita Toma, tijerita para ti Amiga de mi corazón Toma Limpiamos aquí Cobramos acá Y tenemos a esta que quiere vestidito No tengo de esos vestidos Deja de pedirme ya Esos, tío Vamos a darle Cobramos Vamos, créame vestido Créame vestido Victoria, rápido Uno de estos Toma para ti Este Este Para ti también Corre, Victoria Como la vida Tijeras para ti Rápido, Victoria Corre como la vida Recogemos aquí Recogemos aquí Recogemos aquí No tengo de ese vestido No pasa nada No pasa nada Toma para ti Toma para ti Voy a dos manos O a tres O a doce No lo sé A cuantas manos voy O sea, esto es mucho trabajo Para una persona Es muy estresante Te lo digo ya Me piden otra vez el vestido Que no tengo Como no Que sorpresa No me lo esperaba No me lo esperaba Que me pidiesen el que no tengo No me lo esperaba para nada El día termina, tío Como que el día termina Voy fatal Voy fatal, tío Toma Toma Corre Tengo que limpiar esto Tengo que recoger esto Rápido, tía Hay alguien que quiere pedirme cosas Creo Creo No, 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 no No hay ninguna Tengo que limpiar la tienda Si o si antes, eh Venga, tía Corre Por favor No hace prisa Vale, ya está para cobrar Limpiamos y cobra a todo el mundo Me da igual que perdáis corazones, gente Si es que me da igual Y el ratón no ha aparecido A mí no me engañan El ratón no ha aparecido Cobramos a todo el mundo Y terminamos Vale, no llegamos a las tres Ni de broma Porque el ratón estaba desaparecido en combate O sea, yo no sé Donde está ese muchacho Ay, Dios mío Qué emocionante Magic Max ¿Estás listo para anunciar Quien es la ganadora del programa? Por supuesto que este vestido Es más bonito Lo siento ¿Quién será proclamada Como ganadora? ¿Será Victoria o no será Lori? La ganadora es ¡Victoria! Victoria es la victoriosa ¿Sabes? Bien, Victoria ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, Victoria será mi sucesora Y además entregaré a los novios 50.000 dólares como regalo de boda El resto de mi dinero era destinado a obras de caridad Dios, las he dejado súper pobres ¿Qué? Este programa es un fraude Lo pagarás caro Eh, ¿por qué? ¡Pum! ¡Me caches! ¡Oh, Dios mío! Es súper mago Adiós Adiós ¡Ay, qué guapas que van! Van como de damas de honor Adiós ¡Otra vez! ¡No! ¡No podéis hacerme esto! ¡Es mi empresa! ¡Ay! Que se van de boda Que se van de boda con mi vestido Dime que es mi vestido Dime que es mi vestido ¡Tadá! ¡Ay! Que lleva mi vestido ¡Ay, qué bonito! Lleva mi vestido ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Qué buenos novios! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Ay! Estoy muy emocionada Me encanta Esta imagen me encanta muchísimo Os lo digo ya Estoy enamorada Bueno, bueno No, Sally Aún no sé nada de Cindy ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Victoria! ¡Oh! Your best friend in fashion Pero he encontrado a alguien Que va a ser verdaderamente Una gran contribución Para la imagen de tu boutique ¿Puedes encargarte de esto? Pues tira el teléfono Aquí se dice ¡Ay! Lori está trabajando En los grandes almacenes conmigo Porque ahora es pobre ¡Eh! Hola Lori ¿Quién lo hubiera imaginado? Se van a partir ¡Dame eso! Y se va Lori trabajando para mí Bueno, bueno Mira que tenemos aquí Parece que Victoria Tiene su propio programa de televisión ¡Ja, ja! Me parece muy fuerte ¡Eh! ¡Guau! ¡Es ella! ¡Ay! ¡Es Victoria! Bien Ángela ¿Vas a probar suerte otra vez? Igual ganas en esta edición Nada Da igual Deja Victoria Para convertirme En la siguiente Victoria No creo Creo que seguiré siendo yo misma Eso ya es bastante exigente Pienso yo ¡Ja, ja! ¡Qué mona! La verdad es que lo ha hecho muy bien ¡Oh! ¡Se ha terminado! Mira las fotos con sus amigas ¡Oh! ¡Qué guay! Ojo a esta foto Por favor O sea Ojo a esa foto ¡Ja, ja, ja! Pues bueno chicos Como veis Esta es la página de los trofeos Y alguno me falta todavía Y todo es por culpa de este maniaco ratón ¿Sabes? O sea Ya los conseguí No pasa nada Me ha faltado un poquito la historia de Eric ¿Dónde ha acabado Eric? ¿Dónde está? O sea Ya no quiere ser mi novio Ha desaparecido ¿Qué pasa con él? Pero bueno Me ha gustado mucho el juego Así que os mando un besazo enorme Ya sabéis que me tenéis que deciros comentarios ¿Qué juegos queréis que juguemos? A continuación Me habéis estado pidiendo algunos Pero aún estás a tiempo Así tú no me has dicho ninguno Para que eche un vistacito al que me pidas tú Y veamos ¿Cuál va a ser el sustituto de Ángelas? Así que os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo video Bueno ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!